Amigos, esta vez te acabo de conocer Una mujer y una niña Esta vez tiene los 17 aún Es jovencita y yo es mi novia Amigos, esta vez te acabo de conocer Una mujer y una niña Esta vez tiene los 17 aún Es jovencita y yo es mi novia Amigos, esta vez te acabo de conocer Soy tu primer novio Soy tu primer amor Amigos, esta vez te acabo de conocer Es callada y mi no sé Que tiene la mirada Tomo tu mamá, no te sucede al río Pero se me abraza y empieza a temblar Habla de miedo diciéndome que nunca Ya te dio cuestión así En su vida Así en su vida Este es el amor 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 Es callada, dime yo no sé, te entiendo en la mirada Pongo de la mano, se siente a la extraño Me abraza, me abraza y empieza a temblar Tembla de miedo, de miedo, de que nunca había sentido Pensación así, en tu vida, así, en tu vida Esa es el amor, es el amor, es el amor Esa es el amor, es el amor, es el amor Saludos aquí para don Esteban Gutiérrez de la Cruz Buenos días, doctorales Oye, oye, continuamos, amigos Oye para todos ustedes, con mucho cariño En esa tarde muy especial Oye para toda la gente linda, lindas mujeres que por acá nos acompañan en esta gran pista de baile. Muy bien, continuamos entonces metros. Vamos, les estoy dando con esto, para complacer, especialmente para todos los que están bailando. Algo solo bonito. Y a bailar, Juana. Y a bailar, Juana. Porque ella empezó a bailar. Y esa morena, Juana, no va a tomar su hogar. Baila este ritmo, esa brusura, beba este be negra, que gata pepe la pura. Porque baila, no te reina donde quiera, por esa gracia, y que blanda su cadera. Baila, Juana, Juana, Juana. En vivo. Producciones Gutiérrez. Producciones Gutiérrez. O con la reina, Juana, porque ella empezó a bailar. Y esa morena, Juana, no va a tomar su hogar. Baila este ritmo, se ve esa brusura, beba este be negra, que gata este por la pura. Porque baila, no te reina donde quiera, por esa gracia, que cambia tu cadera. ¡Vamos! Baila como Juana es la cubana El ritmo del siente, sabroso como jugos de manzana Baila como Juana La cubana 하지 a todas las altas, esa falda estanta, que no nos gana Baila como Juana es la cubana No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco No se me salió para las cantinas de blanco Pues, ¿qué es? Lo que se le pasa cuando miro Tic, toc, tic, toc Ella cada rato quiere ser Tic, toc, tic, toc Ella no hace nada por estar Tic, toc, tic, toc No vayas agachadita agachadita Ella se pinta ya no para de vayas Agachadita, agachadita Ya no quiere cocinar